Con Facundo Callejo, autor del golazo de Colón. ¿Qué vuelta, Facundo? ¿Qué vuelta después de tu paso por gimnasia de Jujuy? Sí, la verdad que esperaba mucho mi vuelta al club, ¿no? Justo hoy tuve la oportunidad de volver, de poder jugar de titular y la verdad que volver con un gol y seguir en la Copa Argentina creo que es muy positivo para mí. ¿Era el momento de volver? ¿Sentías que Colón te necesitaba en este momento quizás complicado de su realidad institucional? Sí, la verdad que lo que pasó el semestre pasado lo sufrí mucho, ¿no? Muchos compañeros, muchos amigos dejé acá y ver lo que vivían cada fin de semana me ponía mal, ¿no? Yo sentía la obligación de que tenía que estar con ellos. Por circunstancia no me tocó, me tuve que ir a gimnasia a préstamo y bueno, ahora estaremos luchándola para poder quedar en la historia del club. Mostrá lo que tenés en la mano, no te lo saca nadie, ¿no? No, este no me lo saca nadie. Este me lo llevo para Tandil, para algún lado. Complicado, ¿dónde lo pones ahora? En el micro entra en cualquier lado. En la valija no, pero lo doblamos, algo hacemos. Muchas gracias, felicitaciones por el gol y por pasar octavos. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente de Colón.